Saludos amigos, bienvenidos una vez más a la cocina de aquí se come caliente. Mi nombre es Luis Rodríguez, desde Levitán, todo baja Puerto Rico, mira, y para el mundo. Oye, hoy vengo súper antojado y esto es porque me lo pidieron hace un par de días que hice unos chicharrones de cerdo que se colaron en una receta. Hoy les tocó el turno a esos chicharrones, mira, míralos aquí, ya eso está ready, solamente, mira, dos ingredientes, así que ellos están listos. Yo estoy listo, chequéate el procedimiento para la receta de hoy, mira lo que tengo aquí, tengo una panceta de cerdo y adobo, así que hoy nos vamos fácil, rápido y sencillo. Óyeme, ya tenemos nuestra panceta en nuestro bowl y me estás preguntando, ¿qué es la panceta? Pues mira, míralo aquí, la panceta no es otra cosa que el corte de carne de donde sale el bacon, ¿ves? Míralo aquí, mira, ¿ves? De aquí, de esta área de donde sale el bacon, así que vea donde tu carnicero en tu supermercado preferido y pídele panceta de cerdo para hacer estos chicharrones que quedan espectaculares. Nos vamos a adobar solamente con adobo, valga la redundancia. Debí haber dicho, vamos a sazonar con adobo, así que mira, vamos a darle mezclamiento esto aquí. Si usted quiere echarle otras cosas más, el chimio hoy le vamos a dar la tarde libre, así que hoy solamente nos vamos con adobo, así que ya mismito vengo con lo que va a ser el procedimiento para nuestros chicharrones de cerdo. Oye, ya estamos en el procedimiento de empezar a hacer nuestros chicharrones, ponemos a calentar un sartén o una olla, una cacerola, como usted lo quiera llamar. Y le vamos a añadir por lo menos media taza de lo que es agua, agua solita, media taza. Y en esa agua es que vamos a echar nuestra panceta, lo que va a ser los chicharrones, porque todavía no son chicharrones, ¿sabes? Todavía no son chicharrones, todavía es panceta. Así que, a cantito largo, mira, le hice unos tajitos aquí para que quede chévere, así que ya mismito vamos a ir viendo el procedimiento. Gente, con esto tienen que tener paciencia, ¿sabes? Los chicharrones van a tomar un tiempito, vamos a ver esto aquí. El truco de esto es dejar que los chicharrones, o en este caso la panceta, absorban toda esa agua, toda esa agua se evapore, y entonces ellos empiezan a soltar su grasita, y ahí es que ellos van a empezar a freírse. Así que, mira, vamos a tapar esto para que esa agua vaya llegando a un hervor, y avancemos con el proceso. Oye, una vez ya empecemos a ver el humito que va saliendo por aquí, ya eso nos dice que el agua está hirviendo, lo que hacemos es que destapamos para que entonces toda esa agua empiece a evaporar. Oye, ya en ese punto el agua se ha evaporado casi completa, y ahí lo que vemos es la grasita que ya empieza a florar. Ya en este punto donde la grasa está haciendo su trabajo, ¿verdad? Ahora tenemos que empezar a menear constantemente. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a quemar solamente de un solo ladito. Así que esto va a ser meneo tras meneo, meneo tras meneo, hasta que tengamos los chicharrones hechos. Así que yo les voy a estar dando update de cómo van quedando estos chicharrones. Así que nos vemos ya, mis mitos. Chiquete cómo van quedando los chicharrones. Cuando ya esto empiece a formarse una zona de guerra, que eso empiece a soplar explosiones por todos lados, lo vas a poner a fuego bajito. Y ahí entonces controlamos las explosiones, controlamos el que no nos vayamos a quemar, y por ende vamos a buscar lo que es que se empiecen a formar los chicharrones. Así que mira cómo van quedando estos. Así que vengo ya mismito con la parte final del video de los chicharrones. Óyeme, ya esos chicharrones están. Ya los vas ahí, mira qué chulería. Esos chicharrones están al otro lado. Déjame voltear este por aquí para que se vea. Ave María, mira eso. Chiquete eso, a mí se me hace la boca agua. Así que yo solamente estoy esperando que estén unos cantitos de ñame y de malanga, que tiramos ahí al vira. Así que vengo ya mismito con lo que va a ser el plateo y el probamiento. Oye, ahora llegamos a la mejor parte que es el probamiento. Mira, chiquete, mira, 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 mira. Muchachos, yo estoy loco. Yo estoy loco con pan ñame. ¿Qué es esto? Ñame, ¿verdad? Ñame blanco y mira, lo que tiene es la misma grasita de que soltó la carne. Con eso fue que mojamos el ñame, así que permiso antes. Tacho, espectacular. Y entonces, lo que todo el mundo está esperando, mira, los chicharrones, mira. Tacho, quedaron a otro nivel. Espérate, déjame, 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 qué cosa rica. Yo te recomiendo que repases la receta de principio a fin. Es sencillo, es sencillo. Simplemente pídele a tu carnicero la panceta. Sigue las instrucciones, como bien explicado está en el video. Sazónalo a tu gusto, no es importante. Ese adobo tiene que ser a tu gusto. Así que esta y otras recetas más las encuentras en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook, me encuentras en YouTube y me encuentras en Instagram. Así que nada, familia, yo no me quiero despedir sin antes darle las gracias a Papito Dios por todas y cada una de esas bendiciones. Gracias a ustedes, que son los que me tienen aquí, haciendo todos estos merecumbés, todos estos revoluces, todos estos inventos. Esto es Aquí se come caliente. Mi nombre es Luis Rodríguez. Bendecidos.